Estimados maestros lazayistas reciban mi fraterno saludo con motivo de la fiesta de San Juan Bautista de Lasalle. Quiero saludarlos y felicitarlos en nombre de todos los hermanos de Lasalle del Distrito Lazayista de Bogotá. También quiero invitarlos para tener en cuenta algunas reflexiones de nuestro santo fundador. Primero, dar gracias a Dios por la vocación de educador y hoy damos gracias a Dios por tu vida, por tu entrega, por tu compromiso, por tu creatividad, por ser significativo en medio de la vida de todos tus estudiantes, de las familias, de las personas que cuentan con tu palabra. Segundo, Lasalle nos invita a tocar corazones. Quiere decir que somos un referente, que somos significativos en medio de la vida de los niños y de los jóvenes. Tocar corazones significa inspirar vidas. Tocar corazones significa abrir horizontes. Tocar corazones significa ser referentes para seguir adelante en el camino. Y tercero, Lasalle nos invita a responder con pertinencia ante las necesidades. Él se sintió impresionado por la realidad de los hijos de los artesanos y de los pobres. Hoy, también, nosotros estamos llamados para seguir respondiendo a las realidades, a las necesidades de nuestros niños y de nuestros jóvenes, especialmente allí donde hay mayor necesidad. Por eso, estamos todos comprometidos para aportar en la construcción de la justicia social por medio de una educación de calidad integral que tiene en cuenta a la persona. Y hoy, en Colombia, estamos llamados para seguir dando respuesta con esperanza, abriendo los horizontes de la vida de los niños y de los jóvenes. Estamos llamados a seguir aportando para construir una sociedad pacífica, una Colombia en paz. Queridos maestros, tu aporte, el mío, el de todos nosotros, es muy importante en este momento de nación. Que la fraternidad nos una, que la fraternidad nos permita descubrir el valor de la educación lasallista en la vida de tantos niños y de tantos jóvenes. Te felicitamos, oramos por ti y te animamos a seguir adelante con tu proyecto como maestro y educador. Dios te bendiga y viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Dios te bendiga y viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Dios te bendiga y viva Jesús en nuestros corazones. Dios te bendiga y viva Jesús. Dios te bendiga y viva Jesús.